Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy día no vamos a hacer un unboxing y review de esta figura sino vamos a hacer una comparación entre este nuevo duende verde de Marvel Legends y el duende verde de PW Toys y el de S.H. Figuar Ustedes ya han visto esta figura, ya han visto varias reviews, mucha gente lo ha comprado y ha pagado el doble y el triple entonces hoy nosotros vamos a hacer una comparación con figuras en mano una comparación a detalle y tengo esta dinámica con puntos que creo que está bien interesante tenemos categorías de articulaciones, accesorios, esculpidos y mucho más igual voy a abrir la figura en este video como siempre hago y le voy a dar mi opinión rápida entonces rapidito quiero mostrar acá la caja que está muy chévere, tiene un bonito arte ahí está la figura del duende verde, acá vemos un arte ahí bien chévere que obviamente no se parece mucho a Willem Dafoe, ahí como el Green Goblin pero igual se ve bien, acá sí vemos ahí un tremendo arte muy chévere por acá vemos al duende verde con todos los accesorios que trae planeador, ahí está su cambio de cabeza su casco que es algo muy importante entonces no perdamos el tipo, vamos a abrirlo ahí sale el duende ahí está caja cerrada, está bonita, primera vez que veo este tipo de caja y ahí está el tremendo duende, se cayeron los otros duendes se ve muy bien, se ve bien chévere, especialmente ahí se ha esculpido ese casco también, esa pintura más o menos entonces lo vamos a liberarlo ahí para decirles mi opinión rapidita entonces acá tenemos al duende verde y ya lo hemos puesto en su planeador y la figura en verdad se ve muy muy chévere no es perfecta, tiene algunas cositas ahí como que no me convencen pero en general se ve muy bien buenas proporciones, detalles en todo el cuerpo el planeador se ve muy bien especialmente ahí en su base en la pintura, más o menos creo que el planeador del Figuarts me ha engreído demasiado pero definitivamente lo mejor de esta figura es ahí el esculpido del rostro esa expresión que le han puesto ahí al duende verde se parece al actor Willem Dafoe la figura se ve muy bien con los goggles y sin los goggles y también se ve muy bien ahí con el casco del duende verde especialmente ahí las partes de los ojos, la nariz y la boca se ven increíbles hay unas partes ahí de la cabeza que no me convence ya las vamos a ver y este duende verde es grande, es alto está ahí en sus 6 pulgadas y media entonces rapidito vamos a ver lo que trae y obviamente ahí nos trae el casco y como digo ahí en el rostro se ve muy bien ahí esos ojos, esa boca pero una vez que volteamos acá la cabeza, esta parte de acá como que no se ve muy bien ahí se ve ahí algunas cositas no sé si son fallas de pintura o del esculpido pero en general sí está bien si lo ponemos de costado ahí se ve muy bien buenos detalles, ahí las orejas todo eso se ve increíble nos trae ahí su bomba pumpkin que tiene ahí algunos detallitos definitivamente la de las otras figuras se ven mejor y el planeador acá también tiene ahí bonitos detalles las partes en morado tienen ahí textura relieve ahí podemos mover el planeador pero creo que lo que menos me convence es la pintura especialmente porque como digo acá la versión de S.H. Figuarts me ha engreído ahí con ese plateado brillante pero definitivamente lo mejor de este planeador es que nos viene ahí con una base y esto es importante definitivamente le da varios puntos acá esta parte donde entran los pies vienen sueltas se las hemos puesto ahí y me gusta mucho ahí que viene un pec para que entre la figura ahí muy chévere entonces acá está la gran figura y en general como digo se ve bien bonitos detalles un gran esculpido de rostro pero lo que menos me gusta es la pintura ese color verde no se hace que se vea mucho como plástico y definitivamente hay algunas partes por ahí que no están pintadas o que hay un error ahí en la pintura si no es como se veía el duende verde en la película creo que son partes ahí que le falta pintar otra cosa que no me convence mucho son ahí sus blades creo que los míos han venido ahí un poco dobladitos y una vez más los del Figuarts me han engreído demasiado también con los colores el tamaño entonces le hemos quitado ahí su capucha para que puedan ver mejor ahí ese esculpido del rostro y esto sí me gusta mucho han hecho un gran trabajo me gusta mucho esa expresión que le han dado ahí al duende verde ahí a Norman Osborn y sí se parece ahí al actor Willem Dafoe miren ahí el buen trabajo que han hecho en los ojos la nariz y especialmente la boca esa sonrisa y mira ahora que estamos acá lo que viene a ser su hoodie también tiene ahí unos bonitos detalles su utility belt también se ve muy chévere también está bien detallado tiene un montón de cositas chéveres y acá los goggles también se ven muy bien hay textura y relieve en lo que viene a ser la correa sí, están muy buenos estos goggles y ahora le hemos puesto ahí su casco se ve decente lamentablemente no hay partes que curan el cuello nos trae una partecita acá de la capucha como si estuviera para atrás eso de repente también le va a quitar puntos esto es esta figura pero en general yo creo que sí se ve bien dependiendo del ángulo de la perspectiva eso se puede esconder esta es una figura pinless y yo creo que en articulaciones la figura está bien para lo que es el personaje para lo que es la figura para el diseño del personaje yo creo que tiene lo necesario entonces vamos a empezar con la dinámica de hoy vamos a hacer las comparaciones entre estas tres figuras a la mano izquierda tenemos al Duende Verde de PW Toys una marca sin licencia y este Duende Verde de PW Toys es la versión de la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire acá en el medio tenemos a la nueva versión de Marvel Legends como lo vimos en Spider-Man No Way Home y por último a la mano derecha tenemos a la versión de S.H. Figuarts también como lo vimos en Spider-Man No Way Home entonces así funciona la dinámica tenemos nueve categorías vamos a dar dos puntos un punto y cero puntos y acá las voy a nombrar y el orden no necesariamente tiene que ver con la importancia de cada categoría entonces el primero es estética en general luego tenemos proporciones detalles pintura esculpido del rostro esculpido del casco accesorios el planeador y por último articulaciones de repente vamos a tener instancias donde de repente dos figuras van a tener dos puntos o de repente dos figuras van a tener un punto ya veremos obviamente todo esto es mi opinión lo más probable es que de repente no estés de acuerdo voy a tratar de ser lo más imparcial y justo estas figuras en general son bellísimas creo que cualquier coleccionista y fan de Spider-Man tendría mucha suerte de tener alguna de ellas en su colección y como siempre digo al final tú eres el que le da valor a tu colección a tu figura es algo que te gusta es algo que te trae mucha nostalgia que al final no importa lo que diga nadie es tu colección es tu figura es tu dinero entonces vamos a empezar con la primera categoría que es estética general entonces ponte que te den 10 segundos para que veas estas figuras así rapidito y definitivamente yo creo en mi opinión que la que mejor se ve así de lejos algo rápido es la SH Figuarts pero una vez que te acercas y ves ese bigote dices no, no puede ser la Marvel Legends creo que también se ve muy bien ahí si la estás analizando rápido y bueno la de PW Toys lamentablemente no tiene los detalles que tienen estas otras dos versiones obviamente no es el mismo diseño las versiones de Marvel Legends creo que estamos de acuerdo que tienen un mejor diseño por todos los detalles por el jury los accesorios entonces en este caso le vamos a dar 0 puntos al de PW Toys un punto al de Marvel Legends y un punto al de SH Figuarts y ahora que estoy hablando de diseño esa categoría no la quise incluir porque prácticamente el diseño de Marvel Legends y SH Figuarts como hemos dicho es lo mismo entonces no hemos incluido esa categoría categoría 2 proporciones en proporciones creo que le voy a dar los dos puntos al SH Figuarts una vez que analizas bien el Marvel Legends te das cuenta que el torso el abdomen está como muy ancho eso a mí particularmente no me gusta y el PW Toys parece sí tener buenas proporciones una figura delgada el cuerpo esta proporción con la cabeza entonces le vamos a dar un punto al PW Toys para esta categoría el Marvel Legends se queda con 0 la tercera categoría detalles en esta categoría creo que el SH Figuarts y el Legends están llenas de detalles por todas partes que hacen que se vea muy muy chévere detalles que le dan dinamismo a la figura la versión de PW Toys no se queda atrás tiene ahí sus cosas chéveres tiene ahí como esas placas como esas armaduras en el cuerpo que se ven muy bien pero la de Marvel Legends y SH Figuarts se ven mejor entonces lo que voy a hacer en esta ocasión es le voy a dar dos puntos a SH Figuarts dos puntos a Marvel Legends y un punto a PW Toys la siguiente categoría es pintura y acá los dos puntos se los voy a tener que dar al SH Figuarts me gusta esa pintura metálica me gusta como brilla lamentablemente he dicho que la versión Marvel Legends esa pintura la hace ver como plástico no me convence mucho y en el caso de la versión de PW Toys yo creo que sí tiene buena pintura sí es fiel a cómo se vio el Duende Verde en la primera película de Spider-Man entonces acá le vamos a dar dos puntos al SH Figuarts cero puntos al Marvel Legends y un punto al de PW Toys la siguiente categoría es esculpido de rostro y esta categoría sí es fácil la SH Figuarts se va a llevar cero puntos y a las otras dos figuras les voy a dar un empate de dos puntos porque en verdad se ven increíbles miren el buen trabajo que hicieron en la versión de PW Toys miren ahí todos esos detalles en el esculpido en la pintura y acá con la versión de Marvel Legends también miren ahí esos ojos esa expresión esa boca estas dos figuras se merecen los dos puntos ahora vamos a pasar a esculpido del casco y una vez más SH Figuarts se va con cero puntos porque no nos trajo un casco la de Marvel Legends le vamos a dar un punto simplemente ahí por esos errorcitos que tienen la parte de arriba de la cabeza y los dos puntos se lo va a llevar la versión de PW Toys miren ahí el buen trabajo que hicieron con este casco me gusta lo que han hecho ahí con los ojos me gusta que la boca ahí tenga esos detalles con textura con relieve la pintura también se ve muy bien este casco en verdad creo que es superior al de Marvel Legends y la siguiente categoría es accesorios y como mencioné acá no voy a incluir el planeador y yo creo que acá les voy a dar un empate de un punto a cada una de estas figuras cada una trae diferentes accesorios que ayudan que la figura se vea mejor y en este caso voy a incluir al casco entonces por ejemplo la de PW Toys nos trae casco nos trae cambios de manos nos trae ahí su pumpkin bomb que se ve muy bien se ve bien detallado definitivamente se ve mejor que el de Marvel Legends y hablando de la figura de Marvel Legends esta también nos trae un pumpkin bomb nos trae un casco nos trae los goggles pero lamentablemente no nos trae cambios de manos y por último la Sedge Fewars también nos trae cambios de manos no nos trae el casco pero nos trae otra cabeza sus cuchillas ahí sus blades pueden salir la Sedge Fewars también nos trae ahí la capucha para atrás y por supuesto que también nos trae sus bombas de calabaza entonces acá le vamos a dar un punto a cada una la siguiente categoría es el planeador y bueno yo ya había mencionado que me gusta mucho cómo se ve el planeador del Sedge Fewars me encanta cómo brilla esa pintura plateada los detalles pero lamentablemente este planeador no nos viene con una base y eso no se lo puedo perdonar a Sedge Fewars entonces le voy a dar cero puntos las otras dos figuras traen su planeador con base tienen ahí algunos bonitos detalles la pintura no me gusta tanto como la de Sedge Fewars pero por esas bases le vamos a dar dos puntos a cada una y bueno por último tenemos articulaciones y esta de acá también es fácil los dos puntos se la vamos a dar a la de Sedge Fewars un punto le vamos a dar a la de Marvel Legends y cero puntos a la versión de PW Toys y no lo puedo creer ha habido un triple empate en puntuación ahí ya deben estar viendo la tabla en verdad no pensé que iba a pasar esto de repente he sido muy generoso en algunas cosas o de repente muy injusto no lo sé pero hay un triple empate y bueno acá una vez más analizando la tabla de puntuación creo que la puntuación que le he dado ha sido justa ha sido imparcial estética la Marvel Legends y las Fewars creo que se la llevaron justo las proporciones los dos puntos se lo llevó el Sedge Fewars en detalles le dimos dos puntos al Sedge Fewars y también al Marvel Legends el de PW Toys se llevó un punto pintura también se lo dimos al de Sedge Fewars y acá está en general todo el cuerpo y también las cabezas la figura de PW Toys también se llevó un punto por la pintura no solo del cuerpo pero también de la cabeza esculpido del rostro hubo un doble empate entre el Marvel Legends y el PW Toys en el esculpido del casco le dimos dos puntos al de PW Toys y un punto al de Marvel Legends en verdad la versión de PW Toys es mejor solo por un pelito esas fallitas en la parte de arriba del casco de la versión de Marvel Legends fueron las que le quitaron ese punto en la categoría de accesorios hubo un triple empate un punto para cada figura cada una de ellas nos ha traído diferentes cosas y acá incluimos a los cascos y de repente no expliqué eso a detalle por ejemplo Marvel Legends nos trajo el casco pero no nos trajo cambios de manos y la versión de Sedge Fewars no nos trajo un casco pero nos trajo tres pares de manos la versión de PW Toys nos trajo cascos nos trajo cambios de manos también nos trajo la bomba calabaza entonces de repente fue un poco injusto con esta figura pero lamentablemente esta figura de PW Toys no nos trajo la cuchilla del brazo y obviamente no es culpa de PW Toys el personaje no tenía esas cuchillas en la película de Spider-Man en la primera película entonces de repente ha sido un poco injusto con esta figura pero igual la vamos a dejar ahí en triple empate la siguiente categoría es el planeador y la versión de Sedge Fewars se llevó cero puntos porque su planeador no tiene base y los planeadores de las otras dos figuras si las tienen y personalmente creo que las dos se ven muy bien entonces las dos recibieron sus dos puntos y la última categoría era articulaciones los dos puntos se la llevó el Sedge Fewars justamente un punto le dimos al de Marvel Legends y cero puntos al de PW Toys y por eso tenemos un triple empate de 10 puntos para cada figura entonces creo que hay una manera para el desempate y vamos a regresar a la primera categoría que es estética general entonces creo que si estás viendo las figuras ahí rapidito tienes vamos a decir 10 segundos para verlas o las estás viendo de lejos de repente en un display creo que la mejor es la de Marvel Legends porque algo que siempre vas a ver es el esculpido del rostro y aunque el esculpido del rostro de la versión de PW Toys es también muy bueno el diseño del traje no es tan bueno como las otras versiones entonces voy a cambiar la puntuación y le vamos a dar dos puntos en estética a la de Marvel Legends que entonces le va a dar 11 puntos y la va a declarar la mejor figura entre comillas o mejor dicho en este ranking le hemos dado el primer puesto a la de Marvel Legends y en el segundo puesto entonces tenemos un empate entre la de PW Toys y la de SH Fewards y una vez más tengo que decir esto es mi opinión acá nos estamos divirtiendo con esta dinámica quería hacer algo diferente porque ya mucha gente le ha hecho unboxing y reviews a esta figura de Marvel Legends entonces yo pensé que mejor que hacer un video de comparación entonces déjenme saber qué opinaron de esta dinámica si les gustó si quieren que haga más de este tipo de videos déjenme saber si creen que estuve regalando puntos o si fui injusto y saben qué voy a ser aún más bueno y le voy a dar un punto más acá al Marvel Legends por el casco después de analizarlo más creo que me gusta más cómo se ve este casco especialmente ahí de frente este puede que no tenga ahí muchos errores y tenga mejor pintura pero yo creo que este de acá el de Marvel Legends tiene mejores proporciones o se ve más realista como un casco este de acá está muy pequeño entonces lo que vamos a hacer es va a ser un empate dos puntos para cada uno lo cual hace que el de Marvel Legends al final tenga 12 puntos entonces el PW Toys y el SH Figuarts empatan con 10 puntos cada uno entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima ¡Gracias!